Bien, después de la explicación tan buena sobre variables que nos ha hecho Silvia, vamos a intentar poner todos los conocimientos en prácticas aquí en el mosquito. Lo que vamos a hacer es, vamos a darle a nuestro mosquito 5 vidas para que el usuario tenga que hacer clic 5 veces sobre el mosquito para ganar la partida. Para declarar variables vamos a ir al bloque de variables. Y nos vamos a dar cuenta de que por defecto Scratch ya nos ha creado una variable que llama mi variable. Ahora, el nombre de mi variable no es muy representativo ni de mosquito ni de vidas, así que le vamos a cambiar el nombre. Mantenemos el cursor sobre el icono de la variable, pulsamos el botón derecho y seleccionamos renombrar variable. Y vamos a llamar a nuestra variable vidas mosquito. Como ya hemos dicho, la idea es que le demos al mosquito 5 vidas. Por lo tanto, nada más hacer clic en la bandera verde, lo que se tiene que ejecutar es, el bloque dará vidas mosquito el valor. Y vamos a sustituir este 0 por un 5. De esa manera, el valor que va a guardar la variable vidas mosquito va a ser 5. Lo podemos comprobar seleccionando el checkbox que está justo delante del icono de la variable. Este checkbox lo que hace es habilitar el modo debug del videojuego. Lo único que significa esto, el modo debug, es que en todo momento se va a pintar en la pantalla del juego el valor de la variable. Así que, si pulsamos sobre la bandera verde, vamos a ver que nada más iniciar el juego, el valor contenido dentro de vidas mosquito es 5, como esperábamos. Bien, ahora que tiene que pasar, nada más pulsemos sobre el mosquito. Pues lo que tiene que pasar es que a las vidas que le queda al mosquito le vamos a restar 1. Bueno. Pues para eso lo que tenemos que hacer es, utilizando el bloque de dará vidas mosquito el valor, le vamos a dar el valor resultante de restar 1 a vidas mosquito. Entonces, cogemos en operadores, seleccionamos la resta. ¿Y qué valores restamos? Pues restamos el valor que almacena la variable vidas mosquito a 1. Y el resultante de esta operación lo volvemos a meter dentro de la variable vidas mosquito. Vamos a ver si funciona. Ejecutamos la bandera verde. Y ahora vamos a intentar la dura tarea de darle al mosquito, que no siempre es fácil. Paramos el juego y pulso. ¿Veis como vidas mosquito ya tiene el valor de 4? El código funciona. Pero el juego no puede detenerse solo por pulsar una vez. Tiene que detenerse cuando el valor de vidas mosquito llegue a 0. Bueno, nos vamos al apartado de control y utilizamos un bloque sí entonces. Y lo que vamos a utilizar es un operador booleano para comprobar si el valor de vidas mosquito es igual a 0. Aquí. El operador booleano igual. Truco para no ir saltando en tres secciones. Si mantenéis el cursor sobre un bloque, pulsáis el botón derecho, le dais a duplicar, os hacéis con una copia de dicho bloque. Esto es útil para ir rápido. Pues nada. Comprobamos que si vidas mosquito es igual a 0, entramos dentro, cambiamos el disfraz a mosquito aplastado y detenemos el juego. Vamos a probarlo. Tenemos el mosquito, paramos para hacer la prueba y 1, 2, 3, 4 y 5. Funciona. Cuando vidas mosquito vale 0, se cumple la condición y ejecutamos los bloques dentro de la condición. Bien, ahora tenemos otro problema. Y el problema es que nosotros nos hemos enterado de que hemos acertado haciendo clics sobre el mosquito porque hemos ido viendo como las vidas del mosquito van disminuyendo. Sin embargo, el modo debug de las variables no suele ser algo que esté siempre activo. Por lo general los juegos se ejecutan sin un modo debug. Ahora mismo el usuario no tiene manera de saber si cuando ha hecho clic efectivamente ha acertado el mosquito o no. Pero esto lo podemos solucionar dando efectos de sonido. Si nos vamos a sonidos, aquí tenemos un efecto de sonido que podemos añadir cuando el mosquito es aplastado. Dejadme que os lo muestre. Sin embargo, este efecto de sonido no está en el catálogo de Scratch. Scratch nos da un gran catálogo de efectos de sonido. Si mantenemos el cursor sobre el altavoz y pulsamos sobre la lupa, de la misma manera que pasa con escenarios y con objetos, tenemos un montón de sonidos clasificados por diferentes categorías. A mí, personalmente, los que más me gustan son los de locuras. En fin. Sin embargo, no hay ningún sonido, yo por lo menos no he encontrado ningún segunido, que me evoque el hecho de que tú cojas con el dedo y le hagas a un mosquito en todo el cuerpo. Entonces, lo que he hecho ha sido generar mi propio sonido, mi propio efecto de sonido de mosquito aplastado. Os voy a enseñar cómo lo he hecho. Manteniendo el cursor sobre el altavoz, esta vez seleccionamos el micrófono. Y os aparece esta interfaz para grabar vuestro propio efecto de sonido. Entonces, simplemente pulsáis para grabar y hacéis el sonido que queréis añadir. Vamos con ello. Pal, 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 palentando voz. ¡Puack! Aquí, esto que veis, esta línea aquí es una banda sonora. ¿Vale? Y en las zonas más anchas es la zona donde habéis grabado vuestro efecto de sonido. El resto simplemente es pausa de inicio y de fin. Bueno, pues podéis acotar un poco la duración del efecto de sonido eliminando las pausas moviendo estas líneas de color naranja. ¿Vale? A ver cómo queda. Si metéis más pausa, pues el sonido durará más. ¿Vale? No nos interesa. Cuando ya lo tengáis todo preparado y habéis seleccionado el tramo de la grabación que queréis añadir al efecto de sonido, le dais a guardar. Y ya lo tenéis. ¡Puack! Lo podéis poner más fuerte. ¡Puack! O más suave. ¡Puack! Importante que le deis un nombre. Mosquito aplastado. Ya tenemos nuestro efecto de sonido. Pues lo añadimos al código. Nos vamos a la sección de sonido. Y utilizamos el bloque Iniciar sonido. Con nuestro efecto de sonido seleccionado. Ahora sabremos si realmente hemos acertado cuando pulsamos sobre el mosquito, porque va a sonar el sonido del mosquito aplastado que nos va a indicar que efectivamente hemos acertado. A ver. Costumbre es difícil darle. ¡Puack! ¡Ah, ya celudo! Claro. El grabar la pantalla quema mucho el ordenador y por eso va lento. A ver. Pausamos. ¡Puack! 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 Ya está. Ya hemos ganado. Pues bien. Esto es todo lo que vamos a hacer por ahora sobre variables y operaciones de variables. ¿De acuerdo? Ahora Silvia os da un poco más de teoría. Y ya después de esa teoría iremos a la versión total y definitiva de nuestro videojuego Aplasta el mosquito. ¡Adiós! ¡Puack!